hombre muy retirado y poco tratable esa es señoras y señores aunque ustedes no lo crean una definición de la palabra villano personaje obligatorio en cualquier historia por la variedad que brinda al relato que pertenece hay muchos para ver pero de todos hay muchos que puede repetirse cuestión bastante irónica pues muchos personajes de historia similar suelen ser populares esto se resume en una pregunta cómo puede ser un éxito algo que por falta de variedad se considera negativo entre esa pregunta y los villanos excepcionales se encuentra rico de un lado se subestima y del otro se olvida y esas dos palabras evitan que el fanático explore la naturaleza de este villano que así como un concierto debe tener tres cualidades un tópico un trasfondo y el ambiente correcto eso se adapta a lo que hablamos si entendemos el lenguaje del villano el terror esa sensación tan difícil de vender que hace de nosotros fanáticos así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato emocionante tétrico pero sobre todo olvidado cojiro presenta a riko el villano que se han olvidado en dragon ball zeta todo comienza con esto como ya podrán suponer esto se acaba de poner feo alguien ha sido asesinado y ese alguien es el causante de la historia que vas a escuchar burdo soldado de freezer y miembro de las fuerzas especiales ginyu acaba de ser decapitado por pegueta el príncipe sin reino pero con un problema bastante serio son tiempos de guerra así que lo que va a seguir es simple un combate a muerte pero si es tan simple porque empezar eso aquí y es aquí donde les hablo del planeta na me cuce in todos los participantes encuentran en este planeta bastante extraño un lugar donde una historia de miedo venganza y poder va a llegar a su fin con su principal afectado vegeta el príncipe de los saiyajin desde que supo que su mentor asesino a su padre a la mayoría de los habitantes de su planeta busca venganza y encuentra una alternativa las esferas del dragón siete esferas capaces de cumplir lo que pidas la cosa no es tan sencilla como parece cada planeta que posee las esferas tiene un encargado si ese muere las esferas no pueden ser utilizadas como fue el caso de la tierra así que sólo queda una opción la mecuse in un planeta peligroso por la llegada del más poderoso el mentor de begueta el gran freezer es casi imposible vivir aquí en estos momentos si eres débil o si eres un desertor como el príncipe de los saiyajin que no le debe lealtad a freezer y busca las esferas para cumplir un deseo que le puede ayudar tener vida eterna fíjense lo respetado que era este villano nadie ni sus enemigos pensaban en la posibilidad de ser más poderosos que freezer ni siquiera con la idea de buscar las esferas del dragón sólo pensaban en tener vida eterna para poder aguantar el castigo de este emperador el miedo convive con vegeta cada segundo no sólo por el rey sino también por estos guerreros que se deben a él aunque de estos ya faltan dos el capitán que se fue a buscar las esferas del dragón faltantes y gordo que no volverá más si él no hubiese muerto krillin y gohan serían historia así que le agradecen por su ayuda a vegeta el mismo lo corrige él no quiere ayudar a nadie tan sólo fue astuto y redujo al equipo pero si ellos acaban de tener una segunda oportunidad tienen que seguir cuidándose pues el peligro está cerca y tiene forma tiene forma de tres guerreros que lamentan la muerte de su compañero principalmente porque la posición de las fuerzas especiales guinyu su hermosa coreografía bien hecha ya no servirá tan hermosa sí señor gohan krillin y vegeta están en peligro con estos tres imbéciles el más destacado recum quien razona por la situación y acaba de llegar a una conclusión primero matar a vegeta y segundo más importante deben cambiar la coreografía luego de acabar esta batalla saben por cosas como esta es interesante el papel de la muerte en este anime dragon ball zeta porque claro lo importante es que si sucede ahora bien la forma en la que un personaje entienda el riesgo que corre es lo que marca un trasfondo en esta historia matar es el pan de cada día en este anime lo interesante son las cosas que pasan antes esas cosas nos hacen ver con claridad el papel de cada quien y por qué pasan los enfrentamientos hoy es posible que se mueran los tres es probable que pase esos tres deben buscar la forma de sobrevivir hoy son la presa claro está sus verdugos tienen derecho a jugar un poco antes de hacer su trabajo y esto involucra a vegeta directamente al estar casi toda su vida rodeado de ellos sabía de que era capaz cada quien por eso mató a burdo primero pues es el único al que no le tenía miedo él quiere venganza pero el precio es muy alto el precio es pelear con los tres guerreros más poderosos después de frisa quienes ya están calculando cómo se van a repartir a estos tres para rikun es un buen momento para tirarse una posecita pero este sonido nos hace saber que el igual que antes esto se va a poner feo alguien está superando sus límites ganarás quién sabe lo que sí se sabe que va a demostrar de lo que es capaz un segundo de ventaja igual a un combo un guerrero sorprendente acaba de poner resistencia demostrando que está dispuesto a continuar su plan está evitando ser la presa de rikun un minuto 18 segundos una tremenda animación pero esto sólo es asombroso para vegeta y sus acompañantes porque en el fondo todo sigue igual vegeta sigue siendo débil no importa que tanto lo disimule y si aún no lo quiere aceptar va a tener que convencer a rikun de otra manera la patada inicial nos muestra quién es el depredador una potencia horrorosa sobre todo una velocidad nunca antes vista vegeta demuestra sus agallas pero su rival es sencillamente demasiado para él el príncipe de los 6 y sólo tiene la astucia de su lado aprovechándola o al menos eso cree él porque él para rikun es tan solo un juguete muy delicado que a pesar de su esfuerzo nunca es lo suficientemente poderoso para seguir y aquí es donde vemos lo distinto que es rico no busca ganar tan solo se divierte todavía quiere seguir jugando y el destino y su poder así se lo permiten sigue hablando de cosas menos importantes mientras acerca a vegeta a la muerte no se burla de él es superior a él y ya que las cosas son así él hace lo que quiere claro está mientras todo sigue igual este rescate asombroso hace dos cosas salvar una vida y poner en juego otra de la forma más interesante posible rikun les ofrece un helado a cambio de los dos intrusos y ellos aceptan de inmediato krillin se convierte en prisa todos sus huesos rotos en tan solo un golpe esta pelea no es para humanos así que sólo queda lo inminente cada uno de los que fueron golpeados está esperando el turno menos uno gohan un niño mitad humano mitad saiyajin está listo para usar todo su poder y que pase lo que tenga que pasar el problema es lo que probablemente suceda sin embargo rikun para nuestra sorpresa dice que va a tener la compasión así que intentará contenerse gohan fue a pelear hasta la muerte dispuesto a superar a su rival pero sus buenas intenciones no sirven aquí gohan es el más valiente de todos pero rikun es demasiado rikun para él tanto así que le aburrió sólo hay una cosa que le puede entretener por más tétrica que pueda ser es una cosa que lamentablemente no va a dudar en hacer porque no le importa quién se enfrente a él no hay diversión pues la pelea se va a acabar ahora y si eso significa aliciar un niño lo hará romper todos los huesos de un humano inocente también lo hará mientras vida le quiere seguirá siendo ingenuo y despiadado al punto de hacer el papel de maestro y asesino con tal de ver al rival sufrir de todas las maneras posibles señoras y señores hemos sido testigos de un relato emocionante tétrico pero sobre todo olvidado esta es la historia de rikun el villano olvidado de dragon ball z muchas gracias amigos desde república dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate cuídate un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y y Gracias por ver el video.